El caballo Una vez hicimos una propaganda para unos cuatriciclos Cúcuta en Holanda era una chacra y el productor tenía el caballo todos los animales y se le da por comprar un cuatriciclo entonces el caballo quedó sin trabajo el caballo como que se ofendió tenía que irse caminando por un camino y a la vez que el caballo pasaba caminando una oveja, un ganso y un sapo tenían que mirarlo irse y lo más bravo fue que el sapo que el sapo mirá claro, sí, eso me llevó ¿Lo lograste? Lo logramos ¿Y cómo haces que un sapo mire cuando los crees? Ah, gracias a la tecnología ¿Son mejores los animales o las personas? Los animales ¿Y por qué? Y porque ellos te demuestran su cariño verdadero lo que vos ves en ellos es realmente lo que son ¿Y el bicho humano es un poco más jodido? Sí, es traicionero ¿Sí? Sí ¿Hay animal traicionero? No, si vos lo tratás como lo tratás como tienes que tratar un animal en el bien no, no te va a traicionar no no creo ¿Cómo sería tratar bien a un animal? Y primero respetarlo respetar su ser y todo lo que es su vida su entorno y bueno todo lo que es el respeto ante la vida de ese animal ¿no? Eso es lo primero y el buen trato y tenerlo bien ¿Cómo nace tu vínculo con los animales? porque vos ahora vivís en una chacra pero no sé si siempre viviste en una chacra No, en realidad yo nací acá en Montevideo en el barrio Lipódromo vengo de una familia donde mi abuelo, paterno y mi padre son emigrantes españoles que se instalaron en el hipódromo por aquellos años eran, vamos a decir, como quintas mi abuela era panadera mi abuelo acá vino a trabajar a Cusa mi padre y mi tío ¿Era el prototipo ese que históricamente se decía el gallego de Cusa? El gallego de Cusa así era mi abuelo en España era picapedrero mira hacía casas de piedra otro oficio noble y duro otro oficio noble y duro acá y bueno pero mi abuela era la panadera en España y bueno fueron pasando el tiempo mi padre y mi tío y dos tías más que eran chicos un amigo de mi abuelo también gallego ya tenía panadería acá en Uruguay entonces le dijo Pepe si vos querés crecer acá mandá a tus hijos que yo te los hago hacer del oficio de panadero y ahí empezó a que mi padre y mi tío se hicieron panaderos y vos empezaste primero heredando ese oficio claro y formaron una panadería ahí en el hipódromo mismo llamada La Pilarica que se la hizo mi padre mi tío mi abuelo y mis dos tías también trabajaron ahí se hizo toda la panadería familiar que hoy en día todavía sigue la propiedad ahí y sigue siendo ustedes ¿no? sigue siendo de mi padre y mis tíos pero no funciona como panadería hace años ah bien está la propiedad con el horno todo, todo después mi padre bueno transcurrí del tiempo uno fue creciendo digo formó una familia mi padre y trabajó en esa panadería con mis tíos mi abuela tenía todo el tema de la casa en el hipódromo tenía todo el fondo y siempre se criaron bien tipo como la familia española el chancho la vaca tenía la quinta las gallinas todo para para lo que era en la época de España cuando vivían en Galicia la gente que vino del hambre claro tenía todo su sustento mi abuela tenía toda la quinta versionante y uno se creció creció entre eso ¿y qué plantaban en esa época? ¿qué veías vos? ¿qué salía? ¿qué comían de ahí? ah no todo verdura grelo cole plantaba todo todo lo que era verdura salía todo y después muchos frutales tenía muchos frutales eso todo mi abuela mi abuelo trabajaba mientras tu abuelo andaba en el ómnibus no después estaba ya con mi padre mi tío también en la panadería me habías dicho al principio que tu abuela era la que sabía de panadería claro en España era la panadera sí tenía una panadería chiquitita un horno que lo he visto vi por foto y por lo que me contaban ella y vi foto y salía a repartir con una mula y una yegua mora con dos canastos y vendía el pan por la coruña que brutal sí y cuando ¿cómo empezaste vos con el oficio de panadero? no yo en realidad mi padre después se fue solo por su cuenta se independiza claro se independiza compra una panadería él porque en aquella época como tantas crisis que nos agarran en el Uruguay cada tantos años medio cíclico parece claro es así el Uruguay tiene eso nos íbamos a ir para España mira de nuevo y vino una historia media de un amigo compró la primera panadería oportunidades de negocio que surgen también en momentos de crisis en Nuevo París la 11 de mayo yo tenía ahí 8 años era chico todavía todavía no iba a la panadería siempre vi lo que se hizo en una panadería pero era chico en esa panadería tenía un fondo enorme y ahí tenía todo tipo de animales también hacía lo mismo que mi abuela y plantaba todo hacía yo también de chico me gustó siempre tener todo ¿y qué le tienta uno con 8 años de una panadería? ¿qué le tienta más? porque tenía la posibilidad de tener supongo yo todos los bizcochos a mano todos los días los panes para elegir si quería ser más durito o el que tenía más miga pero también hay otra cosa que a los gurises le divierte mucho que es ir a robar la masa cuando se está haciendo ¿qué era lo que te tentaba más? y sí ir y mirar cómo era el proceso todo desde que se empezaba a hacer todo el ver eso y mirar todo y después salir a repartir con mi abuelo llegué a repartir en una jardinera con carro y caballo yo iba a entregar los panes llegué a repartir en carro y caballo que allá mi abuelo tenía te das cuenta que es como que estás contando un pedazo de la historia de la historia de este país claro sí 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 y después del ver todo lo que es el proceso artesanal mismo desde que lleva de hacer el pan todo hasta cuando sale y lo entregás en el almacén o lo viene a buscar la gente ¿cuántos años tuviste panadería? desde que nací nací en una panadería pero tenerla tornearon más que más que un parazo fue un torneado tenerla en una panadería así que que trabajé siempre 28 años en la nueva Rasi una panadería muy vieja en el reducto en la calle sitio grande y que hasta el primero de año de este año estuvimos ahí instalados mirá y cuánto cambió el oficio porque yo por ejemplo sin saber pero recuerdo de gente conocida mis viejos por ejemplo que tenían panadería y eran unas cuadras largas con unos hornos grandísimos para lograr y ahora veo panaderías que de repente están en un garage y tienen dos hornitos eléctricos y traen el bizcocho congelado claro el tema es que claro todo cambió desde acá en Uruguay desde que entró panifico vamos a decir hace unos años el bizcocho congelado todo el pan congelado pero la verdadera panadería es horno a leña artesanal el pan hecho a mano la maquinaria como todo se ha tecnificado y la tecnología es lo que lleva a todo que en un punto baja costos y baja mano de obra sacas simplificas muchas cosas y baja calidad ah sí muchísimo mucho mucho no vas a comparar un pan hecho totalmente a mano como se hacía antes cocinado en un horno de leña con algo que hoy en día la harina la harina es vos venís compras harina que ya amasaste y salió el tipo de pan que vos querés pan de sánchez harina leudante preparada harinas terminadas todas que tienen ya todo digo hay que ver los conservantes y las cosas que tienen y a la hora de vos como te das cuenta si yo te pongo delante dos flautas una de estas congeladas y una de horno yo te puedo decir ah bueno a mi me parece que una es más crujiente y la otra menos o no sé qué donde alguien que tiene un ojo profesional encuentra las diferencias ya en el color del pan porque un horno a leña tú al pan para tener un horno a leña tú lo vaporizas al pan le das un brillo le das un color que el horno eléctrico no se lo da después el piso del pan el horno a leña es distinto como una pizza de piso como una lata es lo mismo ya al mirar el piso ya lo ves pero todo va en el color y la textura del pan es completamente distinto y como hace uno para resistirse todos los días de no comerse media panadería cuando sale y sale ese lorcito y ese es el estar ahí el olor y que siempre comes algo después ya como que te saturás igual algo comemos esto viene de ahí bien alimentado estabas estamos hablando de la panería que es uno de tus oficios pero el otro está ligado a lo que hablábamos al principio que es el mundo de los animales sé que entrenás animales pero lo primero que te quiero preguntar es si en algún momento usabas los panes o las masitas o lo que sea como premio para los animales toda mi vida sí tal cual inclusive cosas que siempre siempre al tener el asexo a todo eso el amansar a algún bicho así siempre con migas de pan con algún bizcocho que quedaba y eso si lo usé siempre porque es cierto que para adiestrar a un animal y que haga alguna rutina o algo funciona mucho eso de dar premios el premio claro sí cómo sería yo te traigo un perro mañana y lo quiero poner una publicidad y quiero que ese perro coma no sé unas pastillitas nuevas que salen al mercado y tenés que agarrarlo y empezar a darle tenés que tener la contancia de estar con él interactuar con él y siempre ofrecerle de lo que vos querés que él coma o que haga y tal y siempre que le sea palatable a él si no le buscas que le guste pero siempre dándole un premio él va a saber vos querés que haga algo enseguida que hace eso que vos querés le das el premio y él ya eso el animal le genera como un reflejo claro sí 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 él también vamos a tener en cuenta que son animales ¿no? digo los entrenás todo pero tienen un punto que a veces va mucho yo digo ¿no? he estado en muchos rodajes por suerte unos cuantos años y hay cosas que hemos hecho que cuando te las plantean decís ¡pah! esto es imposible esto es imposible sin embargo vas ahí que es lo que ya de tanto tiempo que uno está en eso y el animal lo hace porque le busca la vuelta el momento y él lo hace eso podés decir que tuviste muchos rodajes porque te contrataron muchas veces para que prepararas animales para publicidades claro ¿y qué es lo más raro? ¿cuándo fue una de esas veces que dijiste nada esta vez no voy a poder esto es imposible y al final salió? una vez hicimos una propaganda para unos cuatriciclos Cúcuta en Holanda había que el hombre era una chacra el productor tenía el caballo todos los animales pero el caballo era el que trabajaba todo el día con él y se le da por comprar un cuatriciclo entonces el caballo quedó sin trabajo porque trajo el cuatriciclo y bueno ahí el caballo como que se ofendió tenía que irse caminando por un camino y a la vez que el caballo pasaba caminando una oveja un ganso y un sapo tenían que mirarlo irse a la pelota parados los tres así vamos a decir en serie y lo más bravo fue que el sapo que el sapo mirá claro si no eso eso me llevó ¿lo lograste? lo logramos ¿y cómo hacés que un sapo mire cuando vos crees? ah gracias a la tecnología en eso lo acepto ¿así? ¿cómo fue? y bueno lo pusimos medio ahí al sapo la oveja y el ganso y al sapo le tuve que poner un palito así acá para que levantara la cabecita apoyadito y en eso ahí que filmamos salió la toma medio y después bueno tal algunos arreglos pero sí fue y se borró el palito y sí y tal después lo soltamos al sapo y se fuera pero ese fue y hace poco en un reclame para una empresa estadounidense con una gallina acá en la ciudad vieja ¿qué tuviste que hacer? ah tuvimos cuatro días rodando y la gallina tuvo que hacer de todo hasta caminar por arriba el agua como que caminaba ahí y tal pero salió 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 sí sí y la usaron 10 segundos eso es lo más triste después de cuatro días 10 segundos salió en la publicidad con la panadería decíamos que podías pintar un tramo de historia de Uruguay pero también tenés otros años de vida como Quintero que te permiten también relatar otra forma de hacer negocios de repente entre productores y grandes comerciantes ¿no? sí es verdad ¿cómo era la época la quinta? y la época la quinta cuando yo empecé en las brujas esa quinta era frutícola bueno no tenía idea de lo que más allá de lo que vi de mis abuelos el tener un árbol frutal más de eso se curaba una simple cura con sulfato cobre vamos a ver ¿no? y bueno en la quinta aprendí a lo que es manejar una quinta frutícola de 1700 árboles y la producción del durazno la pera y la manzana ahí va y ahí empecé a trabajar la quinta con gente que ya trabajaba en la quinta y a ver realmente lo que era todo lo que es el tema de desde que arranca en el invierno la cura de invierno aprendí también que precisamos las horas de frío en el invierno para la producción frutícola es algo que si no tenemos hora de frío no hay fruta explícame a mí que soy citadino y que no he pasado de plantar tomate en maceta ¿cómo es eso de frizar el frío? a mí el frío nos molesta claro el frío nos molesta pero el frío es necesario para el ciclo de vida porque el frío en más o menos unas 500 60 horas de frío sería lo que precisamos para que los árboles frutales produzcan ¿cómo es eso? porque el árbol tiene un proceso biológico el árbol en el invierno en el otoño tira su hoja queda pelado vamos a decir los frutales los de hoja caduca los de hoja caduca no los cítricos no los árboles como pera manzana durazno entonces el proceso empieza en todo lo que es el otoño cuando él empieza a perder la hoja después que dejó la fruta el árbol como que se estanca queda como y el frío bueno ahí aparte de la escura que se lleva para lo que muchas muchas plagas que hay ¿no? y las horas de frío le dan al enllemado a que viene a ser cuando el árbol empieza donde va a estar la fruta le dan la fuerza para cuando venga la primavera eclosionar por eso hace dos años hubo muy baja producción de frutas en acá en Uruguay porque fue un invierno de alta temperatura porque fue un invierno que fue como tipo tropical hubo alta temperatura no tuvimos las horas de frío que se precisaban para ahí y hubo poca manzana poco durazno fue como un otoño de marzo noviembre y eso perjudicó todo lo que fue la producción frutícola de acá porque la mayor producción frutícola que tenemos la tenemos en el entorno de Montevideo Melilla Canelones todo lo que viene a ser y lo perjudicó muchísimo ¿y cómo prende un panadero todo eso? ¿con ensayo y error? claro con el estar y mirar a la gente que estuvo toda la vida en eso te preguntabas un rato que eso era como podías contar cómo era antes la negociación de repente con grandes comerciantes un pequeño productor con un gran comerciante y bueno hoy ha cambiado mucho pero antes cuando yo estaba por ejemplo había una persona que era Pocho de Voto que fue uno de la cadena de supermercados de la cadena de supermercados de Voto que Pocho de Voto de los hermanos era el que se encargaba de la parte de todo lo que era el mercado y toda la fruta y él venía miraba tu quinta miraba más o menos ya cuando la fruta estaba closionada que vos la tenías ahí te decía bueno yo le compro toda la producción entonces te compraba la producción entera vos se la cosechaba se la llevaba apartaba lo bueno que vamos a decir que él seleccionaba como hoy se selecciona para las exportaciones para los supermercados y luego todo se vendía las ferias y ahí fue un vínculo muy lindo mientras estuvo de Voto y después tenés varias alternativas yo por ejemplo el Duraz no lo vendía yo ¿por qué? porque al tener la panadería como era menos 47 mil kilos de pera no lo iba a vender yo almacén por almacén era mucho con 1700 frutales ¿cuántos kilos de fruta se acaba sumando la manzana la pera y el Duraz bueno yo los años que me acuerdo así y unos 57 mil kilos en total llegué a juntar 47 mil fue una vez de pera que fue algo fabuloso disparate sí y bueno me decías con la panadería aprovechabas para repartir para vender el Duraz como ya tenía un reparto de almacenes yo me iba juntábamos el Duraz lo emplanchábamos y lo traía él lo vendía directo al almacén de la quinta al almacén aprovechando que repartía el pan eso te permitía además digamos al ahorrar intermediarios defender el precio y que el ingreso fuera más para vos más para uno claro sí 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 porque es distinto al productor que no tiene otra que salir de su casa que no tiene nada más que te lo vengan a levantar que ahí te gana el intermediario que lo va a buscar el que lo vende en el mercado y ya ahí te queda nada y yo lo voy a comprar en el supermercado me cuesta carísimo y a vos que lo produjiste al pobre productor es el que menos va a ganar siempre ¿y eso calienta? es mucho debe de dar una bronca una bronca barbara porque el que se rompe el lomo así es el que menos gana siempre ¿y eso se puede entender de alguna manera? y hoy en día ha cambiado por suerte hay mucho avance pero a veces también van la misma persona que yo creo que para todo lo que vos hagas tenés que poner voluntad y tenés que buscar lo que va a ser mejor para vos ¿no? y no buscan a veces lo que para poder hacerlo mejor para tener más rédito ¿no lo buscas si es el productor? el productor el productor hoy en día tiene que buscarlo él tratar de él buscar lo mejor que sea para él no no vamos a decir en el término no bajárselo dejarse bajar los pantalones no tiene que pelearla ¿y qué margen de movimiento tiene? porque yo me imagino a ver si interpreto lo que voy a decir yo produje duraznos peras y vos sos un intermediario y me querés pagar dos pesos al kilo a mí y yo agarro y digo no, no a mí por lo menos pagame cinco porque me parece que es lo justo y si vos me decís que no pues conseguís que otro lo pague te lo venda a dos cincuenta ¿yo qué hago con mi producción? y ese es el gran problema que también cuando la gente si no tiene quien se lo compre vamos a hablar de algo que no tiene mucha durabilidad lo juntaste tres, cuatro días y tenés que venderlo no podés tenerlo mucho tiempo más salvo la pera que es otro tipo de fruta que se maneja de otra manera ¿no? ahí me contaste antes de empezar a grabar una cosa interesante que yo no sabía y era que por ejemplo la pera necesita estar estacionada en frío en frío en frío sí, sí, sí no se vende como otra fruta derecho de la planta la pera lleva un proceso de enfriamiento se junta verde va a una cámara y ahí ella va madurando entonces eso lo regulás la maduración la regulás y tenés más tiempo de poder colocarla claro pero me aumenta el costo ah, si no tenés cámara te aumenta el costo sí, sí, sí entonces por eso lo mejor era conseguir alguien directo que ya te lo compre todo junto y cobra esos gastos hace un rato hablábamos de la panadería y cómo se producía el pan antes, cómo se elaboraba se horneaba y se vendía y cómo funciona eso ahora que si bien hay algunos que siguen manteniendo lo tradicional hay otra vía moderna ¿qué pasa con la producción de fruta y verdura? pues hace un rato decías se sulfataba con bueno, se sulfataba como forma de cura sí, hoy en día o sea, en aquellos tiempos también eso en una casa tradicional en la cura de invierno en árboles frutales se cura con aceites emulsionantes después sulfato y después cuando ya empieza la flor empieza la frutificación empiezan los productos más complicados que son los más tóxicos vamos a decir pero eso era ya antes y ahora también y ahora también que hoy en día en algunos lados se están haciendo lo más natural posible pero pero es bravo pero es bravo sí, sí, sí hay maneras ahora el Iña por ejemplo están haciendo unas pruebas que están ya funcionando porque se usan trampas para los insectos que son los que te pican la fruta y los que ponen después el gusanito que ves si no lo curás y bueno ahora hay mediante trampas y que cazan que cazan a los machos son con el feromonas de hembra el macho todos los machos vienen y después no hay machos que fecunden la hembra y no se puede producir el ciclo no se reproduce el insecto y no afecta a la fruta entonces eso es bueno porque es algo natural que se está haciendo entrenar insectos nunca pudiste no, más de cucarachas ¿en serio pudiste entrenar una cucaracha? no, no, cucarachas he hecho cosas con cucarachas ¿por ejemplo? y en películas así para escenas de películas cucarachas caminando por ciertos lugares y eso sí no las entrenás no, las tenés que soltar ¿ver qué? las soltás y sabes que más o menos van a caminar para ahí van a caminar así un tramo y eso ¿le pones un cebo o no? no, no, no le buscas ahí le buscas bien todas esas cosas vinculadas a la producción y además uno escucha últimamente que el uso de determinados químicos y demás se ha acrecentado y que eso hace que estemos comiendo cosas de menor calidad pero vos me decís que ya desde antes se usaba mucha cosa entonces ¿compartís esto de que ahora se produce con más químicos y de repente algo de menor calidad o...? no yo creo que hoy en día hace está mucho más controlado por las autoridades el ministerio de ganadería por la salud hay mucho más control igual que nos queda muchísimo a la simple ver está el agua del río Santa Lucía todo lo que es las aguas nuestras están totalmente horribles ¿cómo te afecta eso en la cotidiana? vos estás cerca de Santa Lucía y está uno trata de tomar el agua así de la canilla no la tomo más mira no 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 tengo pozo por suerte este que está que a veces te pones a pensar y en unos años más no sé hasta dónde no se van a contaminar las napas subterráneas con todo lo que estamos usando ¿y lo usás para riego? sí 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 el pozo sí tengo agua de oce ojo no la consumo para el mate que pusiste ¿eh? para el mate que pusiste sí pero la hiervo y la dejo hervir ahora era muy de poner el agua para el mate y no la dejaba llegar al punto de ahora la dejo hervir hasta por demás un buen rato sí ¿y le notas un cambio de sabor o algo? no o sea lo veo no sé si es de los productos de tanto que le echan que se ve después en el termo y en la caldera y el agua del pozo es más alobre ¿no? la de casa me queda una cuando te preparás el mate ahora ¿te haces bizcochos en tu casa o no? no no hago nada ya está repodrido no 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 es que eso lo hace mi señora ¿y le queda mejor que a vos? sí, sí ya aprendió imponente ¿te anotaste un puntazo con esa respuesta? sí, es imponente impresionante ya no lo tengo que hacer muchas gracias por la visita no, por favor a las órdenes y un gusto igualmente no 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 me ¡Gracias!